Y los fans realmente afortunados comparten sus encuentros con Vee mientras estaba filmando Seok Jin's, obviamente en México. A principios del mes hubo informes de los medios que Kim Taehyun aparecería en el programa de telerrealidad de Seok Jin's que se filmó en secreto en México. Vee se une a sus amigos Choi Won-sik y Park Seo-joon y el programa verá a las estrellas operar un restaurante coreano en el extranjero. Seok Jin's es un nuevo programa de restaurante de franquicias de PD Na Jung Seok, conocido como el Midas del Mundo del Entretenimiento de Corea, quien dirigió los programas de variedades Young's Kitchen y Young's Day. Algunos fans de Taehyun y sus amigos estaban mientras filmaban en México, quienes tuvieron la suerte de compartir el mismo hotel con él y conocerlo de cerca mientras filmaba en Bacalar, Quintana Roo, México. Y también estuvieron compartiendo algunas experiencias. Anécdota 1. Ahora que es oficial y que se ha publicado que Tae estuvo en mi ciudad, les quiero contar a todos una parte que fue muy aleatoria cuando vimos a Tae mientras filmaba. Anécdota 2. En el momento en el que vimos a Tae filmando, pasó el carrito que vende comida en Bacalar. Hay un auto con un parlante que anuncia la comida y Tae vio el carrito que vende mariscos y el vendedor le preguntó, ¿te gusta algo de pescado? Cuando pasó el auto, Tae anunció, vendemos elote caliente. Tres elotes a 15 pesos. Vendemos tamales y esquites. Jaja, fue lo mejor. Se veía la cara de Tae experimentando el tercer mundo. Fue lo más aleatorio. Seguramente es como ver algo de Filipinas o algo por el estilo, ¿no? Anécdota 2. Mi prima de un año tuvo suerte de que Tae la tocara. Acaba de empezar a aprender a caminar, pero cuando de repente se cayó, comenzó a llorar. Así que Tae le dio unas palmaditas en la cabecita y le dijo, bebé, no llores. Anécdota 3. Tae es el idol más humilde que he conocido. No pudimos decirle hola, aún así nos saludó a todos. Literalmente lo vi secar el agua de la lluvia y se veía tan hermoso. Me encanta. Anécdota 4. Tae es uno de los idols más hermosos que he conocido. Siempre estaba preocupado por ARMY y aunque le habían prohibido decir hola, siempre nos decía hola. Siempre estaba bailando durante el grabando. Me encantó. La energía que emite es hermosa y también es muy carismático. Alguien del personal puso Room BTS en un altavoz mientras los grababa para hacer un video de TikTok. Supongo porque era parte de la tendencia. Así que espero que la carguen para que no parezca un payaso. Durante la grabación, después de un rato, llegó el personal con platos de comida y nos dijeron que estaban muy agradecidos con nosotros por haber respetado siempre su trabajo y que los artistas habían enviado la comida como muestra de su gratitud y con mucho amor y aprecio. Le pregunté al personal femenino quién había enviado la comida y ella me dijo que no podía decirlo, pero que lo averiguáramos una vez que veamos el espectáculo. Las diferentes historias compartidas despertaron el interés de los fans en el programa. Las anécdotas revelaron el verdadero carácter de Tai detrás de las cámaras, que se ha mantenido constante a lo largo de los años. Los fans de Taehyun por los niños es ampliamente conocido y su movilidad con ellos no sorprende. Sigue siendo un idol humilde que valora las relaciones con las personas dentro y fuera del lugar de trabajo. Se espera que Seo Jinz comience a transmitirse a principios del 2023. ¿Qué es lo que se llama? Gracias por ver el video.